Según Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial, en el 20% de centros escolares públicos se está pidiendo a estudiantes dinero para la compra de algunos insumos sanitarios, como jabón, alcohol, para contrarrestar el contagio del COVID-19. Las medidas nosotros tenemos, podemos mostrarles cómo están trabajando a esta fecha en los centros escolares. Sabemos que la distancia no se guarda, sabemos que no en todos los centros los niños andan con mascarilla, sabemos que en muchos centros no hay agua, y también sabemos que se les está pidiendo, se les está pidiendo dinero a los alumnos para comprar las escobas, los lampazos, incluyendo el agua que se les va a dar a los niños. Entonces, si el gobierno ha hablado de que se está haciendo, está mintiendo, y nosotros lo sentimos, pero siempre cuando el gobierno promete algo, nosotros le demostramos que no lo cumple. Rodríguez recomienda a los padres de familia pedir a las autoridades escolares que garanticen todas las medidas ante la pandemia. No entendemos cómo el gobierno habla de que sí se preocupa, hagan esto cuando está mandando a los maestros, a los alumnos a feria, y permite que los alumnos estén en la aula sin la mascarilla, esa es responsabilidad de los maestros. Y los padres de familia deben de exigirle a los maestros que le cuiden a sus hijos, porque ellos están confiando, están mandando a los niños a las escuelas, confiando en que el director y el maestro se los van a cuidar como ellos los cuidan en la casa. Pero como hay padres de familia que tampoco los cuidan, entonces los otros también, no es así, el trabajo hay que hacerlo bien, hay que cuidarlo, hay que proveerlos. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.